Pues un gran evento Laura Así es, así es, estoy contenta de estar aquí con todos mis compañeritos queridos con todo este público maravilloso que nos va a apoyar y poco a poco vamos a hacer otra vez grande a nuestro Acapulquita Oye Laura y cambiando completamente de tema, ¿cómo está este tema de Lagunilla, mi barrio? No sigues, no sigues Ay, como si, puta madre, pues ya me salí, ya me fui Tengo mi gira en Estados Unidos y mucho trabajo, gracias a Dios Entonces no es verdad todo lo que han dicho que renunciaste o que fue algo como una situación complicada, todo está en orden ¿En qué consistió la complicación? Eso es lo que yo no decía ¿Qué fue la verdad? ¿Qué pasó? ¿Te saliste por tu gusto? Nada, me salí, me ha dejado las fechas que tenemos en Estados Unidos Lo que tengo del pop tour, no se lo vayan a perder, es mañana, no pasado mañana ¿Entonces no hubo problemas con la producción? Ay, en absoluto, unos tesoros grandes Esa que se comentaba de diferencias con Maribel Guardia fue falso Ese es mi tesoro y mi adoración Maribelita, la amo con toda mi alma ¿Cómo está tu patrimonio en Acapulco Laura? Desecho, desecho igual que Acapulquito, pero eso se levanta, viene otra vez ¿Cómo? Fue perdida toda vez Sí, total ¿Y cómo, cómo Bob? Me imagino que te sientes triste y devastada, pero hoy por hoy ¿Triste no? Triste por lo que pasó ¿Me entiendes? Y que poco a poco vamos a ir levantando otra vez nuestro Acapulquito querido Oye Laura, y ahora que entras también a los noventas, pop tour, ¿cómo te sientes? De quince años, feliz, fascinada, Bobo es un tesoro y todos mis compañeritos que vamos a trabajar ahí estamos felices ¿Tú sí vas a bailar? Pues claro que sí, ¿a qué venimos? Pero es que ya ves que luego dicen que no se mueven y que están jóvenes y que les falta energía y tú derrochas energía Te mueres porque te moviste demasiado Te enseñaste el tesoro Y si no, ¿qué pasa? Tú derrochando energía como siempre Claro que sí ¿Y la niña cómo la tienes? De quince años, está más linda que nunca Gracias, Lau Es príncipe Ay, Dios mío, ¿cómo ves a Luis Miguel ahora tan flaquito? ¿Dónde está? ¿Aquí? ¿Cómo ves a Luis Miguel ahora tan flaquito? Más lindo que nunca, más hermoso que nunca ¿Le darías la oportunidad de una noche? No, tesoritos, ya ahorita no Pero, pero de que está hermoso el chico, tesoro, la verdad Oye, ¿cómo viste su caída en el escenario? Todos nos hemos caído alguna vez, lo importante es levantarse Y él lo hizo genialmente Claro Sí Ay, muchas gracias Gracias, ma